ah si me quemo ven pinche maldoso me voy a sacar del agujero me voy a sacar del agujero me voy a sacar del agujero me quemo mi cabeza me viene para acá porque aquí están seguros mira wey mira me voy a sacar del agujero 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 me voy a sacar del agujero